Es normal sentirte sin energía, es normal querer jugar todo el día, es normal sentirte triste sin razón, es normal enojarte con tus amigos o con tus papás, pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta, disfrutar de videojuegos pero también de tu imaginación, es normal ser tú, único, así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo, no necesitas nada más, nada. Juntos por la Paz Mi INE está hecha de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión, está hecha de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión, hecha del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina, Mi INE está hecha de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir, Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy, yo me identifico con la democracia. Mi INE Escucha su mirada, escucha su habitación, escucha sus amistades, escucha sus horarios, escucha su soledad, escucha su corazón y muéstrale que no está solo. A continuación, Noti 9 de la mañana. Óptica Central, Hospital de Lentes, presenta El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, hizo entrega de su primer informe de gobierno ante el Poder Legislativo. El gobernador del Estado acudirá personalmente a las comparecencias de los funcionarios públicos con el fin de abundar más sobre el primer informe de gobierno, mismas que propuso, inicia en el 3 de diciembre. El diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Gerald Washington Herrera Castellanos, solicitó al gobierno actual que la reconciliación no signifique impunidad para nadie, por lo que solicitó que se aplique una sanción penal en contra del exgobernador, Arturo Núñez Jiménez. El exsenador Humberto Mayanz Canabal señaló que los fe ya dictaminó y los diputados reprobaron las cuentas públicas de Arturo Núñez Jiménez. Se debe castigar a quienes saquearon a Tabasco. Esta semana sería inaugurado el nuevo mercado público licenciado José María Pino Suárez, anunció el presidente municipal de centro, Evaristo Hernández Cruz. A partir de este momento, quédese con información en Noti 9 de la mañana. Noti 9 de la mañana. Justamente para que usted se pueda comunicar con todo el equipo de Noti 9. Justamente tenemos una línea de mensajes 99-3267-9822. En este caso es importante colocar nombre completo, seguido de la localidad y el comentario que usted amablemente nos quiera hacer llegar. A través de nuestras líneas que ya están abiertas en este momento, 351-3287, 351-3288. Y por supuesto también a través de la Lada 800-714-4323, para que de esta manera pues podamos estar interconectados. A través del Twitter, arroba Noti 9, arroba Mar y un bajo escandón, el Twitter de una servidora. Y a través de nuestras multiplataformas en Facebook, nos localiza como Noti 9 Tabasco, nos da like, nos da seguir automáticamente formar a parte de esta gran comunidad que cotidianamente sigue creciendo. Por supuesto, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. A través de www.canal9tabasco.com, ahí nos puede encontrar con toda la información y estamos transmitiendo totalmente para ustedes. A través de nuestro canal de YouTube, Canal 13 Villahermosa, así nos localiza y pues con muchísimo gusto ahí podrá pues verificar cualquier información que usted requiera. Damos inicio con 26 grados centígrados, transmitiendo totalmente en vivo desde la capital del estado de Tabasco, Villahermosa, Tabasco para todo el sureste de la República Mexicana, para Cancún, para todo Quintana Roo, por supuesto, para Yucatán, para Campeche, para Veracruz, para Chiapas y justamente también para el bello estado de Puebla y Tlaxcala. Damos inicio con esta información y es que este fin de semana fue un fin de semana intenso y es que el gobernador de Tabasco justamente hizo entrega ya de su primer informe de gobierno ante el Poder Legislativo. Vengo en tiempo y forma a dar cumplimiento, pero también a retomar una tradición institucional que nunca debió perderse, exhortándonos a que más allá de nuestras diferencias políticas que lógicamente las hay, sumemos, busquemos las coincidencias y que sea este el primer paso para la reconciliación de Tabasco. Muchas gracias. De esta manera, ante el Congreso local, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, entregó y expuso el primer informe de gobierno correspondiente al primer tramo del periodo gubernamental. La responsabilidad de gobernar tiene su meridión en la rendición de cuentas ante el pueblo. Más que un deber, para mí es un honor presentar a esta soberanía y a las tabasqueñas y tabasqueños el primer informe de la situación que guarda la administración pública esta tarde. Acompañado por la secretaria de Energía, Rocío Nález García, quien asistió en representación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el ejecutivo estatal señaló que a 11 meses de haber iniciado su administración, se han establecido las bases para generar el equilibrio y estabilidad de las finanzas públicas estatales que se dejaron en quiebra y aunado a un plan de austeridad, se han recuperado 1.500 millones de pesos que antes se llevan en gastos superfluos. Eso se ha terminado. Nos toca ahora una nueva etapa, una etapa donde debemos de buscar entre todos la manera de difundir, la manera de comunicar, que se haga con profesionalismo, con respeto a la libertad de expresión desde luego, porque el nuestro es un gobierno que ni señala ni persigue a nadie, lo respeta a todos, a los más aguerridos disidentes incluso, los respetamos y les reconocemos sus espacios. Por eso no podemos detenernos en guerras o en batallas estériles. El mandatario estatal reconoció que el reclamo constante de la ciudadanía se debe a la inseguridad, ante la cual aseguró se combate con responsabilidad y profesionalismo. Yo, como yo, les digo que hay delitos que laceraban a los tabasqueños, como el secuestro que ha disminuido con relación al último año el 67%, el robo a comercio 32%, el abigiato se ha reducido en un 21%, el robo a casa habitación se ha reducido en un modesto 1.7% con relación al año pasado, el robo a transeúntes se ha reducido también el 14%, no es para que festinemos, es para que estemos unidos, porque el que haya seguridad desde luego es una responsabilidad del gobierno, pero nos compete a todos. En materia de salud, López Hernández aseguró que después de haber recibido un sistema de salud deshecho, se ha logrado avanzar en la recuperación de medicamentos en casi 70%, la reparación de equipamiento y mejoramiento de áreas como el servicio de urgencias, que ahora cuenta con un nuevo módulo con 24 camas en el hospital regional doctor Juan Grajan Casasuz. Hoy, con orgullo les decimos que ya hay en los hospitales no el 100%, porque eso sería engañarles y engañar al pueblo, pero hemos venido recuperando la operación del sistema de salud del Estado, hay un stop de medicamentos cercano al 70% en los hospitales, ya funcionan las resonancias magnéticas, los tomógrafos, las unidades de hemodialismo, ya hay atención. En materia de educación, el jefe del Poder Ejecutivo Estatal señaló que las acciones e inversiones de reconstrucción y equipamiento de escuelas han permitido elevar la calidad del sector al grado que Tabasco avanzó cinco lugares en la prueba nacional Planea. Y nuestro objetivo es que en la próxima edición, el año próximo, podamos estar cuando menos en la media nacional, a la mitad de la parte de la tabla. Finalmente, en materia de inversión de la obra pública, el gobernador Adán Augusto López Hernández destacó que en su primer año de mandato se invirtieron 1.800 millones de pesos, más de 400 millones de pesos más con respecto al mismo periodo del sexenio pasado. A pesar de que nos criticaron por una reforma al código penal que promovimos para regular la penalidad del delito de extorsión, con orgullo les digo, lo que importa es que haya respeto al estado de derecho en Tabasco, que haya respeto a la inversión, que haya respeto a las libertades y en ello no vamos a titubear, no nos va a temblar la mano para que la ley se aplique en beneficio de los tabasqueños y de quienes vienen a invertir en Tabasco, de quienes confían en esta tierra. Iván Hernández, Noti 9. Justamente dentro del informe gubernamental, el ejecutivo justamente estatal, Adán Augusto López Hernández precisó los avances en materia de inversión, anunció las siguientes acciones en este rubro. Justamente López Hernández señaló que para garantizar la inversión se han generado condiciones para que en el 2020 se consolide el desarrollo para Tabasco, aseguró para que el siguiente año pues habrá mucha más inversión, por lo que iniciarán la reconstrucción del nuevo canal y muelle del puerto de frontera que incluye el desasolve de este canal del puerto con el fin de impulsar el comercio de la zona costera. A estos trabajos dijo que también se les va a incluir la recuperación del puerto de Chiltepec en el municipio de Paraíso con el fin de reforzar la exportación de productos desde la frontera y Dos Bocas. Confirmó que para la recuperación del sector ganadero se construye un nuevo frigorífico que garantice el comercio interno y evitar de esta manera la entrada de ganado de otros estados. Señaló que han recuperado 1.500 hectáreas para la producción de coco con una meta al próximo año de 2.500 hectáreas para la industrialización del agua de coco. López Hernández aseguró que darán prioridad a la infraestructura con la construcción del entronque federal de Jonuta hasta Villa El Triunfo Balancán así también la rehabilitación del entronque Teapa a Jalapa y el distribuidor vial a la altura de la colonia Guayabal y el distribuidor vial para la avenida Universidad con Adolfo Ruiz Cortines así también el gobernador anunció que la construcción de las plantas de tratamiento de agua y potabilizadoras en todos los municipios del estado El gobierno minutos y tenemos un comunicado justamente comunican a familiares y amigos el fallecimiento del señor Domitilo de la O Peregrino que está siendo velado en la cartera principal de Poblado Sandial Sector Cruz de la Cruz en el municipio de Nacajuca se le hará una misa de cuerpo presente en punto de las 15 horas en la ermita de Santa Cruz y posteriormente será sepultado a las 16 horas en el panteón de la misma comunidad el aviso lo hace su hermana la señora Juana de la O Peregrino vamos a hacer una breve pausa 26 grados centígrados tenemos en estos momentos en la capital tabasqueña regresamos con más información no se nos vayan en centro estamos trabajando para ti para apoyar a delegados municipales en el desempeño de sus actividades el ayuntamiento realizó la entrega de mobiliario para mejorar las condiciones de sus espacios de trabajo y contribuir a una mejor atención a los ciudadanos en sus respectivas comunidades así cumplimos la palabra empeñada a nuestros representantes comunitarios ayuntamiento de centro agua energía sustentabilidad estos programas entretenidos y siempre con unos invitadasos tendrías frío ¿verdad? 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 ¿así que pasó? ¿quién sabe? sí acompáñenme cada noche a las 10 y media por Canal 13 Saga Life esto es combate 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 lunes a viernes lunes a viernes 15 horas sábados y domingos 16 horas Canal 13 Canal 13 somos el canal de televisión más importante de la región nuestra barra de programas es para toda la familia bueno de eso vamos a cerrar hoy programa de revista novelas películas programa de retos deportivos programa de videos musicales Night Show y nuestros noticieros con más de 38 años al aire hola los saludos soy Miguel Ángel Vargas Alejandro soy Marlene Escandor soy Elisa Rodríguez soy Erika Mayo saludos soy Gilaur Gallegos en televisión abierta somos Canal 13 en televisión de paga en Easy nos encuentras en el canal 713 y 013 en redes sociales somos Noti9 Tabasco y revista de hoy síguenos todo el día en la web en nuestro portal www.canal9tabasco.com canal 13 tu canal gracias por continuar con nosotros y vámonos con más información y es que después de la entrega de este primer informe de gobierno por parte del titular de la administración estatal cada fracción parlamentaria fijó su posicionamiento en el congreso local para el formato de entrega del primer informe de gobierno por parte del titular del poder ejecutivo Adán Gusto López Hernández cada fracción parlamentaria fijó un posicionamiento con respecto al acto en el congreso local la bancada del partido verde ecologista de México enfatizó que hay pendientes por parte del actual gobierno en donde se requiere tomar caminos distintos donde hoy la población de rezagos ya que cada 9 de cada 10 ciudadanos vive inseguro por lo que se requiere ajustar las estrategias para combatir el delito vivir en paz continúa siendo el mayor anhelo de la ciudadanía la situación de violencia que vivimos precisa revisar reiteradamente a fondo las estrategias plasmadas reforzadas y ajustadas según el caso exigen de un reconocio de las herramientas tecnológicas para la prevención de los delictitos e identificación de los delincuentes precisa plantear una reestructuración sistemática de la institución policiaca para lograr su modernización se requiere así también de un fortalecimiento e inversión para aquellas estrategias que sí están dando resultados la coordinación de la bancada del PRI señaló que continuarán denunciando lo que se haga mal pero que se mantendrán a favor del diálogo de los acuerdos y la civilidad política con el fin de que se avance en materia de seguridad y salud es cierto el primer responsable en dar solución a los problemas es usted pero también es cierto que usted no es el único responsable su gabinete gobernador tiene mucha culpa de lo que pasa en Tabasco por eso como dijeron otros clases si no pueden que renuncien pero si no quieren renúncelos usted señoras y señores aludiendo a la obra director de Gabriel García Márquez si el coronel no tiene quien escriba el gobernador no tiene quien ayude señor gobernador su gabinete no lo ayuda y lo contradice no da buenos resultados que no dan la cara se esconden que no pueden extraer de sus declaraciones cuando a nivel nacional se hace una política de comunicación abierta y directa como la prensa ¿a qué le tiene miedo su gabinete? ¿a qué puede? sin evidencia su rectitud y su nula capacidad para debatir abra los ojos gobernador que no lo siguen con otra realidad sostenida por cifras maquilladas y efectos a moto recuerda que a veces los enemigos y traidores están dentro de la propia casa y no necesariamente en frente si es verdad lo que dijo en su toma y protesta que todas las fuerzas políticas jugaremos un rol importante a la hora de tomar las decisiones de su gobierno hoy le digo los diputados del PRI tomamos la palabra y le decimos de aquí estamos para concluir el bien de trabajo a usted los ciudadanos le daron su confianza de forma o impudente y eso gobernador no le da derecho a fallar no puede ni ser fallados al pueblo de Tabasco la bancada del PRD festejó que se haya retomado el formato con la entrega del informe de manera personal reiterando el propio compromiso con la sociedad tabasqueña para continuar impulsando e ir consolidando las grandes adecuaciones necesarias al marco constitucional y legal de la entidad para brindarle al poder estatal las herramientas necesarias para tener las deudas pendientes que se tiene como la ciudadanía la bancada de morena destacó que el informe de gobierno refleja la situación real del estado al punto de que se está recuperando el rumbo con la aplicación de la austeridad y el combate a la corrupción con independencia que siempre se tiene una cultura objetiva y tener presente los resultados y conducción del servicio público la fracción parlamentaria de Morena es su aliada porque hoy no existen dos o tres proyectos el proyecto es el único y se llama la cuarta transformación y a nivel nacional lo encabeza nuestro presidente de la república y en Tabasco está generado con usted el gobernador del estado Adán Augusto López Hernández respondió cada posicionamiento asegurando que el diálogo será permanente con el poder legislativo no podemos estar ni lamentándonos ni sustentando ningún repaso al pasado si debemos de tomar desde luego esa mala experiencia y tratar como lo hacemos todos los días hacer las cosas de mejor manera por Tabasco Iván Hernández Noti 9 Debate abierto durante las comparecencias de los funcionarios públicos solicitó la bancada del PRI para la glosa del informe de este gobierno y es que el diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI Gerald Washington Gasillanos justamente solicitó al gobernador del estado Adán Augusto López Hernández de que las comparecencias de los funcionarios públicos del estado para que la glosa del primer informe gubernamental permitan un debate pues abierto durante este proceso y es que el legislador PRI señaló que es necesario medir el trabajo de los titulares de la dependencia del gobierno estatal actual Washington Herrera señaló que es necesario que cada paso se dé a una evaluación abierta de los funcionarios sin que se proteja a nadie y es que acusó que el gabinete tiene culpa de lo que hoy pasa también en Tabasco Me refiero concretamente a los secretarios de gobierno seguridad pública desarrollo económico finanzas y salud le pedimos que como parte de la glosa de su primer informe estas comparecencias públicas sean un formato que permita debate abierto sin condiciones ni cortapisas dicho ejercicio le servirá para medir la estatura moral y profesional de quienes supuestamente le ayudan a gobernar además a casi un año de gobierno el momento es preciso para hacer una evaluación abierta y honesta de su equipo más allá de números lo que demandan los tabasqueños es ver sentir y palpar los resultados que se le prometieron y bueno pues ante dicha solicitud el gobernador del estado Adán Augusto López Hernández respondió que incluso acudirá dijo personalmente a las comparecencias de los funcionarios públicos con el fin de abundar más sobre el primer informe de gobierno a esta soberanía les propongo van a acudir los secretarios del gobierno a la glosa del informe me permitan acudir ante ustedes y debatir no nada más el estado que guarda la administración pública estatal sino también lo que vamos a presupuestar y lo que vamos a proponer para el próximo año a mí me interesa sobre la manera que la vida pública institucional se lleve de distinta manera y justamente en entrevista el gobernador del estado sostuvo que la propuesta para las comparecencias de los funcionarios sea a partir del 3 de diciembre y es que justamente ya en esta fecha se empezarán a presentar los diversos titulares de estas dependencias yo le propuse incluso la primera sesión de diciembre que sería el 3 de diciembre pues yo espero que la respuesta y que sepa bueno ese el formato lo definirán ellos de la glosa del informe yo les propuse que al término de esa glosa pudiese yo comparecer 7 de la mañana con 53 minutos pues es parte de lo que se dio a conocer en esta en este informe de gobierno el primer informe del gobernador pues Adán Augusto López Hernández por otro lado el diputado coordinador de la fracción parlamentaria del PRI Gerald Washington solicitó al gobierno actual que la reconciliación pues no signifique impunidad para nadie por lo que solicitó a que se aplique una sanción penal en contra del ex gobernador Arturo Núñez Jiménez antes que concluya su mandato veremos en la cárcel Arturo Núñez y cómplices ¿está usted dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para solicitar la extradición de Arturo Núñez y su esposa o la recordación de su cuenta pública es una simulación Son las 7 de la mañana con 54 minutos le recuerdo usted puede opinar con nosotros 99 32 67 98 22 vio el informe ¿qué le pareció? con gusto leemos sus comentarios volvemos ahora donde veas el cielo puedes estar conectado al mundo sin importar donde vivas HughesNet el líder mundial de internet satelital llegó a México disfruta de internet de alta velocidad de 25 megas datos ilimitados y atención al cliente las 24 horas contrátalo hoy mismo y obtén instalación estándar gratis y otras ofertas especiales llama ahora o visita internet donde vivas punto com punto MX para más detalles HughesNet líder mundial en internet satelital terminar la refinería en tres años es posible adaptando diseños heredados del proyecto bicentenario confirma en exclusiva la multinacional Bechtel mientras que empresas mundiales de tecnología ya compiten por equipar a dos bocas lea estos y otros temas en el ejemplar de octubre de energía y ecología edición impresa y digital un producto de grupo Gremol de lunes a viernes esto es Gol Montez y ¡ES Lunes a viernes, combate, 15 horas, canal 13 Las fechas más importantes recordadas Un puntual pronóstico del tiempo Una interpretación atinada a tu vida astral Revista de hoy, de lunes a viernes, 11 de la mañana Estás viendo Noti 9 de la mañana Gracias por continuar con nosotros 7 con 57 minutos y vámonos con más información Tiene que ver con el Congreso Y es que la Junta de Coordinación Política del Congreso local Confirmó que serán llamados a comparecer los funcionarios públicos del Estado Aquí el reporte La diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado Beatriz Millán Pérez Confirmó que invitarán a todos los secretarios para que acudan a comparecer Para la glosa del informe de gobierno Invitaremos a todos los secretarios Y que todos los secretarios se presenten ante el Pleno Para que así nos dé un informe real de lo que está haciendo cada secretaría Y que también nosotros como diputados, como legisladores Pues podamos hacer las preguntas correspondientes Villán Pérez sostuvo que el formato propuesto para este año Es que todos comparezcan en sesión de Pleno El año pasado fue un formato que fue algunos a Pleno, algunos a Comisiones En este año la propuesta que tiene Morena es que sea todos en el Pleno Pero bueno, falta por definir con los demás coordinadores Coordinadores que estén interesados obviamente en participar y en decidir Este, cuál sería la dinámica La coordinadora de la bancada de Morena señaló que los primeros en comparecer Serían los titulares de la Secretaría de Gobierno Salud, Educación, Seguridad, Movilidad y Desarrollo Económico Iván Hernández, Noti9 Vámonos hasta los municipios Y es que la alcaldesa de Comalcalco, Lorena Méndez Deniz Opinó con respecto a la evaluación de este año de gobierno Durante el informe del gobernador Adán Augusto López Y es que justamente la alcaldesa mencionó lo siguiente La Edil destacó justamente que La Edil destacó de que dentro de lo positivo La inversión en seguridad La coordinación con las demás órdenes de gobierno Y el hecho de que en salud pues dijo que El daño al estado de Tabasco Por las administraciones anteriores era bastante Sin embargo reconoció que aún falta mucho para hacer Y no se puede apartar la mirada de diversos sectores Destacando que el recurso ya está invertido Lo cual es importante Dentro de lo positivo creo la inversión en el tema de seguridad La coordinación con los otros órdenes de gobierno Lo que tiene que ver con el tema de salud Vuelvo a repetir El daño al estado era bastante Así que se está reconstruyendo Y yo creo que este año puedo evaluar lo que se avanzó Dentro de lo negativo Dentro de lo negativo ¿Qué te puedo decir? Lo que todavía falta por hacer en el tema de salud En el tema de infraestructura En el tema de seguridad Porque volvemos a lo mismo No podemos cerrar los ojos a una situación De falta de muchas cosas Pero vuelvo a repetir La voluntad y el recurso se invirtió Y yo creo que eso es lo más importante Por otro lado ha sido acertada la forma de gobernar De este año Pese a las malas condiciones en las que se recibió el estado Señaló la alcaldesa de Nacajuca Yanis Contreras García Durante este informe de gobierno De Adán Augusto López Es el gobernador que más recursos le ha otorgado A los municipios en este año En este primer año Ha sido muy certero El gobernador es un hombre con mucha experiencia Es un hombre que sabe precisamente Y conoce el estado Desde el principio a fin Que sabe lo que el estado requiere Creo que ha sido muy acertada Todas sus acciones Entendamos que se recibió un estado Completamente difícil Vámonos con más información Para quienes tienen problemas de la vista Optica Central Hospital de Lentes Les ofrece marcas reconocidas Como Polo, Carolina Herrera, Hugo Boz, Salvador Eferragamo Entre otras más Contamos con promociones todo el año Para toda la familia Y en este regreso a clase Les ofrecemos 3, 6 y 9 meses sin intereses Con tarjetas participantes Examen de la vista totalmente gratis Y si le detectamos alguna patología Los canalizamos con los doctores Carpizo Reconocidos en todo el estado Puede visitarnos en nuestras dos direcciones En la calle Zaragoza 708A Frente al parque de los Pajaritos O bien en Madero 910 Frente al parque La Paz O puede llamarnos al 9931-3107-79 Aproveche esta promoción Y pues vaya a Optica Central Hospital de Lentes Vámonos con más Se van a atender obras de infraestructura y carreteras Con el empréstito pedido por el Congreso del Estado El cual será pagado durante la actual administración Señaló la alcaldesa de Nacajuca Yanis Contreras García Y es que la Edil remarcó Que es importante realizar obras inmediatas Para que este próximo año Y no se endeudará al municipio Pues este empréstito será pagado Durante esta misma administración Yanis Contreras recordó Que el empréstito solicitado Será por la cantidad de 20 millones 800 mil pesos Para obras de infraestructura Pavimentación entre otras De las cuales ya se cuentan con los proyectos Para beneficiar a distintas comunidades del municipio Estamos trabajando sobre eso Creo que es muy importante Que nosotros podamos hacer obras inmediatas Hola Inmediatas Obras prontas Y eso es un trabajo coordinado también Que venimos haciendo con el gobernador A efecto de que también podamos hacer más obras Este próximo año No estamos endeudando al municipio Posterior a nuestra administración Es una obra Son empréstitos que se van a pagar En esta administración Sí, ya estamos trabajando sobre eso Inclusive ya tenemos los proyectos Estamos hablando de una buena cantidad De proyectos y de comunidades Que se van a ver beneficiadas Gracias Muchas gracias ¿Cuánto es el empréstito? Nosotros solicitamos 20 millones 800 mil pesos ¿Y eso es para? Para obras de infraestructura De pavimentación y demás Bueno, es una cantidad pequeña 20 millones 800 mil pesos Lo cual le va a permitir Evidentemente Hacer el pago completo Durante su gestión Es decir, en los dos años Restantes Que pues le quedan Por otro lado Se va a realizar un complejo Pues departamental Para policías Señaló el titular Del Instituto de Viviendas De Tabasco Daniel Casasuz Le explicó Cómo va a estar Señaló que Las constructoras Encargadas de este proyecto Serán tabasqueñas Por lo que se están Definiendo los costos De los departamentos Los cuales podrían ser Inclusive de 400 mil pesos Estos serán Módulos De 12 departamentos Por torre Y las características De este serán De dos habitaciones Indicó que Este complejo habitacional No será a través De asignación directa Ni licitaciones Sino de Por medio de Inversión De desarrolladores Del estado ¿Son constructoras locales? Sí, son constructoras locales Las que entrarían Están ¿Se hizo a través De licitación Asignación directa? Es que esa es la parte Que estamos terminando De ajustar Porque estamos viendo Que sea un convenio Con desarrolladores Del estado Porque lo que nosotros Tenemos como estado Es el predio urbanizado Entonces se podría hacer De forma directa Que se le asigne Es que no son asignaciones Realmente O sea No es una licitación Es un proceso En el cual El estado Está entrando Para detonar Un área Que tenemos En Lagunas Que es el predio Conocido como Ahorita ya Estaban los permisos Como José Gorostiza Nosotros Como estado Tenemos una inversión Ahí en el predio Y la urbanización Y lo que estamos buscando Es ver De qué manera Lo desarrollamos Pero no involucra Recursos del estado Entonces recursos ¿De dónde? De desarrolladores Estamos buscando Bueno estamos viendo Cómo logramos Aterrizar De dos habitaciones Creo que se deben De mejorar las condiciones De vida de los policías Por lo menos Oigan tres habitaciones Que debería de ser Lo mínimo Pero bueno Cómo quieren que den resultados Y finalmente Cuando se les está Proporcionando prestaciones Tampoco son las más adecuadas Se está en proceso De la elaboración Del presupuesto En la Secretaría De Turismo Por lo que confía Será mejor Que este año Informó el secretario De Turismo José Antonio Nieves Rodríguez Así es Estamos en el proceso De presentarlo Ante la Secretaría De Finanzas Y pues ir viendo Cómo va a quedar Para el próximo año Confiamos que va a ser Bastante mejor Que este ¿Habría algún incremento? Sí por supuesto Creemos y confiamos En que va a ser Un año mucho mejor Que este año Que fue un año Muy complejo ¿En cuánto estaría Este incremento? Todavía no quisiera Hablar porcentajes Porque estamos todavía Armando lo que vamos A presentar Ante la Secretaría De Finanzas Para que se presente En su momento Al Congreso ¿Y a qué números Le darían prioridad? Bueno Tenemos que trabajar En tres temas Muy importantes Que son los sustantivos Para nosotros Desarrollo de producto En donde hay un trabajo Muy importante que hacer Y donde tiene que hacerse Las cosas bien Y por eso un ejercicio De planeación importante En el área de promoción Donde haremos diferentes Acciones para el tema Y en el área De gestión de conocimiento Donde la verdad Que hemos hecho Un trabajo importante Durante estos últimos meses Se ha crecido El número de capacitaciones Son los tres rubros Sustantivos para el tema Son las 8 de la mañana Con 7 minutos Haremos una breve pausa Volvemos Usted puede establecer Comunicación con nosotros Y a nosotros Nos interesa Juntos Hacemos la fórmula Que aumenta sus ventas Llámenos O escríbanos Estamos pendientes De sus opiniones Y de sus necesidades Recuerde Juntos Hacemos la fórmula En las tardes Tu tele se disfruta más Mantente bien informado A partir de las 13 horas Con Noti9 de la tarde Y a las 15 horas No te pierdas Los mejores retos De destreza Y deportivos En Combate Por las tardes Tu tele se disfruta más Evidentemente la televisión Ha evolucionado Hoy estamos en plataformas Como Facebook Como Internet Como Twitter Y esto nos ha ayudado Para que nuevas generaciones Se sumen Y interactúen con nosotros Nos enriquecen Como noticiero Y nos hace también conocer La realidad Que está ocurriendo Ahí Donde usted vive Donde usted trabaja Soy Marlene Escandón Y te espero en punto De las 7.30 De la mañana Por Noti9 Lunes, martes, jueves y viernes Prepárense para esta situación De verdad A ver No, bueno Mi problema más que nada Es esta vecina Que yo tengo Que vive en un edificio Yo siento que provoca A mi novio Como a cualquier chico Que vive ahí Vos llegás con tu novio En la mano Y ella está tomando sol así ¿Tiene que haber un código En el edificio De tomar sol de cierta forma Porque hay mucha gente Que va o no? No, a ver Por cuestión de respeto Porque también hay familias Con nenes chicos Al igual que, bueno Gente de novedad No podés andar en toples Ahora, pará, pará ¿Este es tu novio? No, ese es un chico Que limpia la pileta Ah, acá Mirá Mirá donde está Dice que está mirando acá En realidad No está mirando para acá No sé No Yo te diría que para acá Chicos En el momento de la foto Miré un poquito para abajo Claramente, mira acá Es visco Me dice No voy a nada A ver, pará Déjame ver más Está bien tomar sol así Porque ella dice que no Lunes, martes, jueves y viernes El show del problema 10 de la mañana Canal 13 Gracias por continuar con nosotros Y vámonos con más Mucha más información Son las 8 de la mañana Con 10 minutos La coordinadora de la bancada Justamente de Morena Beatriz Millán Pérez Señaló que el gobierno Del estado Está trabajando Para recuperar los sectores Donde era mucho El caos Y también La crisis ¿De qué se trata? Hay mucho por hacer todavía Hay que ser Muy críticos En este aspecto Y hay mucho que trabajar Pero bueno Siempre en el Congreso del Estado Y en los legisladores de Morena Se encontrará Todo el apoyo Para seguir adelante Estamos viendo que se está trabajando En ello Estamos viendo que era mucho El caos Era mucho la crisis Y se ha visto avance En ello Hace falta mucho por hacer Pero sabremos que se va por buen camino Bastante críticos como su bancada El gobierno Justamente Del estado Y bueno pues A través de Marcos Rosendo Medina Filigrana Secretario de Gobierno Señaló que Justamente El estado ha avanzado Poniendo todo el esfuerzo En materia de salud Y también de seguridad Para mí Como funcionario De gabinete Las cosas están marchando Y lo tengo que ver Desde una óptica positiva Sí Así es La lógica Sería ilógico Que te respondiera En materia de salud De educación De seguridad En materia de salud Está avanzándose En la cuestión de los hospitales Estamos restableciendo Los servicios Están otra vez funcionando La resonancia magnética Hay un esfuerzo No es Una varita mágica Se está haciendo un esfuerzo Y se está trabajando en ello En el tema de seguridad ¿Cómo se está trabajando? Bueno Ahí hay un decremento En materia de secuestro En materia de robo a comercio Evidentemente Tenemos un problema De homicidios dolosos Que no lo negamos Y que estamos tratando De combatir Bueno Escuchamos y leemos Su mejor opinión A través del Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública El gobierno federal Reconoció avances en Tabasco En el combate Pues al crimen Y justamente Este Leonel Cota Montaño Secretario Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública Señaló que Tabasco Pues tiene una alta incidencia En homicidios Que debe atenderse El funcionario federal Consideró que la tendencia General en materia De índices de seguridad En Tabasco Es buena Y ha ido mejorando Pero también reconoció Que otro delito Debe atenderse A la brevedad Además del homicidio Doloso Es el robo a combustible El huachicol Cota Montaño Aclaró que no solo En Tabasco La fiscalía Ocultaba cifras Sino que a nivel nacional Hay demandas penales Por mentir En cifras En materia de incidencia Delictiva Consideró que la entidad Actualmente Ha logrado la estabilidad Política Con un gobierno Que busca la estabilidad En sus sectores De desarrollo Tabasco Mantiene Una parte De la incidencia En homicidios Que debe atenderse Pero la tendencia General No es mala Es buena Se ha ido mejorando En muchos aspectos Afortunadamente Y yo espero Que con este esfuerzo Que estamos haciendo Gobierno federal Y gobierno estatal Trabajando juntos Podamos tener Mejor resultados Tabasco Ha sido un año Para la estabilidad Política Había sido una Comunidad Un estado Muy olvidado Por las instituciones Federales Y desde luego Por el abandono De las propias Instituciones estatales En prácticamente Todos los órdenes De la vida pública Y hoy Observo yo Un gobierno Muy estable Ya estable En educación Estable En salud Estable En la obra pública En el trato A los ciudadanos Y bueno Vamos por mejores resultados En este próximo año Ex funcionario También Y ex legislador Leonel Cota Montaño Ahora secretario Ejecutivo Del sistema Nacional De seguridad Pública Aseguró Que a nivel Nacional Las corporaciones Policíacas De todo el país Serán Pues dijo Mejoradas Y es que Dijo que Para prueba De ello Se acaba De hacer La compra Consolidada De equipamiento Que incluye Chalecos Antibalas Que antes Se compraban A sobreprecio Precisó Que con un presupuesto De 52 millones De pesos Para cuatro estados Y tres municipios Solo se usaron 21 millones De pesos De chalecos A precio Que permitieron Comprar más De dos chalecos Que solo uno Que antes Compraban Junto con 21 millones De pesos El funcionario Federal Señaló Que antes La seguridad Solo era Un negocio De servicios Con compras Indebidas Y a sobreprecio Aseguró Que en el 2020 Será un año Para consolidar Las compras En materia De armamento Y equipamiento Para todas Las corporaciones Policíacas Del país Dijo Que se contempla Un presupuesto De 11 mil millones De pesos Para distribuir A través del Secretariado Ejecutivo Del Sistema Nacional De Seguridad Pública A estados y municipios Más los recursos Del fondo De Fortamun Que plantea La posibilidad De incrementar Los recursos En materia De seguridad Pasando De 16 mil Millones De pesos A 43 mil Millones De pesos Cota Montaño Reconoció Que dichos recursos Son necesarios Debido a que El país Afronta 60 o 70 Homicidios Diarios Y que por ello Se han aplicado Estrategias De pacificación En regiones Amplias Del país Señaló Que Tijuana Ciudad Juárez Y parte de Chihuahua Si tienen problemas De inseguridad Pero que no significa Que estén en guerra Sino que enfrentan Una realidad Muy complicada Que generada Justamente por la aplicación De políticas públicas Incorrectas Esto significa Que el nuevo modelo De policía Y justicia cívica Que estamos planteando Que es Mejorar Las instituciones Estatales Y municipales En materia de seguridad Con el número De elementos Suficientes Para operar Con capacitación Con el mejoramiento De los ingresos De las policías Que son recursos Que desde el fondo De fortalecimiento Municipal Se van a dedicar A las corporaciones Y a los policías Del país Esto debe Espero que muy pronto Se empiecen a ver Consecuencias De este tema Por otro lado En el congreso local Se manifestaron Agremiados Al sindicato independiente Democrático De trabajadores Del instituto De seguridad social Del estado De Tabasco Y es que En esta manifestación Al pie del poder Legislativo Exigieron que El director De LICET Fernando Mayanz Canabal Valide la minuta Para el otorgamiento De las bases laborales De lo contrario Amenazaron en declararse De brazos caídos A como lo han venido Advirtiendo Sobre el tema El secretario De gobierno Marco Rosendo Medina Filigrán Aclaró que Por ley El ICET Solo puede atender Al sindicato mayoritario El funcionario estatal Dijo que el gobierno Se mantiene respetuoso Del caso Pero consideró Que no se les ha Violentado sus derechos Porque continúan Recibiendo sus salarios Y mantienen sus espacios También De trabajo Para que se detenga El servicio Tiene que ser Porque haya Una De parte del patrón Algo que realmente Atente Contra el derecho De los trabajadores Pero por capricho De los trabajadores Si se detiene El servicio Entonces el patrón Tiene la posibilidad De abrir Un expediente Administrativo Incluso de rescindir La relación laboral Los sindicatos Que tienen mayoría Dentro de una institución O dentro de una empresa Son los que Negocian E interactúan Con el patrón Y los minoritarios Se acogen A lo que se A la negociación En que ya hicieron El mayoritario Con el patrón Así pasa En todo Vayan a preguntarle A cualquier empresa Que tenga dos Tres sindicatos Cómo funciona No es Que yo quiero Tener las mismas garantías Que el mayoritario Porque La ley lo establece Claro Cuando se acuerda Algo Un aumento Un beneficio Tiene que ser parejo Por otro lado El gobernador Del estado Es quien decidirá Si la titular De la secretaría De salud Silvia Roldán Permanece en su puesto Aunque por el momento Esta ha cumplido Con su trabajo Aseguró el secretario De gobierno Marco Rosendo Medina Filigrana Esto tras Las críticas Que hizo el coordinador Del PRI Gerald Washington Herrera Castellanos Al trabajo Que realiza La funcionaria Por no tener Programas Adecuados Para el combate Al dengue Y al sarampión Y pedir Por ello Su renuncia Si no puede Con la encomienda Es el responsable De la política Interna De Tabasco Comentó Que el único Que tiene Las facultades Para renunciar A un funcionario Pues es El propio gobernador Pues evalúa Constantemente A sus colaboradores En el ámbito Pues si hay que preguntar También Si la secretaria Tiene los recursos Necesarios Para emprender Estas Digo No la estoy Defendiendo Usted sabe Perfectamente Que aquí Siempre nos Quejamos Del dengue De los mosquitos De la situación De las faltas De acciones Y demás Pero Pero Hay que reconocer Algo O sea Tú podrás Ser funcionario Y podrás Estar al frente De una dependencia Pero si no tienes Con qué Con qué queso hacer Pues las sincronizadas Pues sencillo No las vas a hacer ¿No? Así de sencillo Habrá que ver Si tiene el recurso Necesario Y si le llegó El dinero Si no le llegó Pues la señora Aunque quiera hacerlo No lo va a poder hacer Porque no hay como hacerlo Y pues el caso Es que este tema Que para nosotros Es delicado Que es el tema De fumigación Nebulización Pues da la casualidad Que no en este gobierno En todos los gobiernos Anteriores El que usted me menciona No les han pagado En tiempo y forma A la gente de vectores Y las tienen subcontratadas Con salarios míseros Así que ojalá Le pongan atención A este tema Que es importantísimo En Tabasco Haremos una brevísima pausa Regresamos con más información Esto es Noti9 De la mañana Terminar la refinería En tres años Es posible Adaptando diseños Heredados del proyecto Bicentenario Confirma en exclusiva La multinacional Bechtel Mientras que empresas Mundiales de tecnología Ya compiten Por equipar a dos bocas Lea estos Y otros temas En el ejemplar De octubre De energía y ecología Edición impresa Un producto De Grupo Gremol De Grupo Gremol Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día Es normal sentirte triste sin razón Es normal enojarte con tus amigos O con tus papás Pero también es normal sentirte feliz Jugar con quien tú prefieras Y a lo que a ti te gusta Disfrutar de videojuegos Pero también de tu imaginación Es normal ser tú Único Así que escúchate Siente quien eres Y disfrútalo No necesitas nada más Nada Juntos por la paz Vea su programa Problemas y soluciones Todos los días A las 7 de la mañana Tu tele se disfruta más Con nuestras películas mexicanas María Antonieta Pons Nace en La Habana El 11 de junio Fue una actriz cinematográfica Bailarina y rumbera mexicana María Antonieta Florece en los años 40 y 50 En la época de oro del cine mexicano Tu tele se disfruta más Con nuestras películas mexicanas Estás viendo Noti 9 de la mañana 8 de la mañana 24 minutos Gracias por continuar con nosotros 99 32 67 98 22 Nuestra línea de mensajes Whatsapp Es importante colocar nombre completo Seguido de la localidad Y el comentario que usted Amablemente nos quiere hacer llegar Quiere adjuntar alguna fotografía Lo puede hacer Algún video También con mucho gusto Lo estaremos transmitiendo Y vámonos con esto No habrá Faltaba más ¿No? No habrá nuevos impuestos En 2020 Asegura el secretario de finanzas En Tabasco Saeed Mena Oropesa El secretario de finanzas en Tabasco Saeed Mena Oropesa Dio a conocer Que en el paquete económico Del próximo año No se tiene contemplada La creación de nuevos impuestos En la entidad Asimismo comentó Que Tabasco contará Con un presupuesto similar Al de este 2019 Es decir De 53 mil millones de pesos Aproximadamente Sostuvo que en cuanto Al ramo 28 Es decir Participaciones federales Se tiene presupuestado 25 mil millones de pesos Para 2020 Mena Oropesa Puntualizó Que se tienen garantizados Los recursos Para el pago de prestaciones De fin de año De los burócratas Noti 9 Por otro lado Durante el presente año El fondo de atención A víctimas en Tabasco Contó con una bolsa De 1.8 millones de pesos Aseguró el secretario De finanzas en la entidad Saeed Mena Oropesa Esto lo anterior Al ser cuestionado Sobre las declaraciones De la diputada local Del PRD Dolores Gutiérrez Zurita En relación a dicho Fondo que no cuenta Con recursos Para indemnizar A Ana María Quien sufrió un intento De feminicidio En las instalaciones Del poder judicial Sin querer abundar En el tema El funcionario estatal Insistió que durante Este año El fondo de atención A víctimas Si cuenta con recursos Y también está presupuestado Para 2020 1.8 millones No es risible Para un fondo Pero bueno Así es la importancia Que tienen Para el tema De prevención De violencia En contra de las mujeres Preservar petróleos mexicanos Si la Comisión Federal De electricidad Constituye parte De la dignidad Del pueblo Y bueno También el ex senador Y ahora asesor independiente De esta ex paraestatal Justamente Fernando Mayanz Canabal Detalló que Tabasco sufrió Un decrecimiento Económico Y menos 6% Durante el mandato De Arturo Núñez Jiménez Algo que ningún Otro estado Del país Había alcanzado Además de muy alto Nivel De desempleo Pues eso es lo que dijo Humberto Mayanz Canabal Primero hay que partir De que el gobernador Adán Augusto López Hernández Recibió el estado En una crisis total El decrecimiento Económico Decrecimiento Económico De 2018 De Bajo la conducción Del economista Arturo Núñez Fue de menos 6% Ningún otro estado Del país Alcanzó Ese decrecimiento Económico Y alcanzó Los niveles De desempleo Que se tenían Entonces en Tabasco El esfuerzo Que se tiene que hacer Para sacar A Tabasco Adelante Es enorme Estábamos en un hoyo Terrible Tenemos que trabajar Todos juntos Con el gobernador Y con el presidente López Obrador Para sacar A Tabasco Adelante ¿Cómo cambian Las corrientes De un sexenio A otro? Sobre la Reprobación De las cuentas Públicas De Arturo Núñez Humberto Mayanz Canabal Señaló Que si El órgano Superior De fiscalización Ya dictaminó Y los diputados Ya lo reprobaron Pues se debe Castigar A quienes saquearon A Tabasco Bueno Si el órgano Superior Dictaminó Y los diputados Lo reprobaron Bueno pues yo creo Que tienen La información Suficiente Técnica Y contable Como para llegar A esa decisión Yo creo que se debe Castigar A quienes saquearon A Tabasco Así es 8 de la mañana 28 minutos Esta semana Será inaugurado El nuevo mercado Público Licenciado José María Pino Suárez Anunció El presidente Municipal De Centro Evaristo Hernández Cruz El presidente Municipal De Centro Evaristo Hernández Cruz Anunció Que esta semana Será inaugurado La construcción Del nuevo mercado Público De la ciudad De Villahermosa Licenciado José María Pino Suárez Ya Ha estado lloviendo Y nos ha complicado Un poquito Pero nosotros Debemos terminar Esta semana Fuerza El alcalde De Centro Precisó Que se inició La entrega De los locales A los comerciantes De dicho centro De abasto Para que realicen Las modificaciones Que se requieren Ya se están entregando Los locales Se está entregando Una carta de intención Para que cada quien Entre y haga Sus modificaciones Para que luego Le demos Nada más que si Tiene que ver Esas reglas Porque hay cosas Que se pueden perder Y se les pidió Que cuando metan A su eléctrico Su ingeniero Al bañil Lo que vayan a meter Bueno tiene que ser Bajo un control Hernández Cruz Precisó Que más de 740 Locatarios Podrán reactivar Sus ventas Aclaró Que los espacios No están a la venta A como lo acusaron Algunos inconformes Quien dice eso Está mintiendo Porque ahí Los espacios Están demasiado Reducidos Con trabajo Le alcanzó A la sotopa Anterior Para repartir A los que estaban Y no permitiría A la gente Que le dieras A uno solo Porque se armaría Un escándalo Tremendo Desafortunadamente No existen Ni documentos Hemos estado Documentando Porque no existe Documento de nadie Como hizo La sotopa anterior Para el reparto De acuerdo Al conocimiento Que todos tienen Este estaba en la esquina Este estaba en medio Este era Vendedor De esto Este era Vendedor de carne De cerdo En fin Entonces Tú no puedes meter Uno solo Porque se armaría Un escándalo Tremendo En la administración Claro Que quien esté Inconforme Trata Está tratando De argumentar De todo Para ver Si se le cumple El capricho Que quiere Estar en determinado Lugar Que no le corresponde Eso ya está firmado Ante el notario público Así no nos entregaron A nosotros Y nosotros No estamos Tocando Total Absolutamente Son dos o tres Inconformes Pero no tenemos La actitud A nosotros Así nos entregaron A nosotros Este El mercado Y así nos entregaron La relación De los locales No podemos hacer nada Si tú modificas uno Se te va a desbaratar Todo Porque el que ya Tiene su espacio No te lo va a ceder Pero también Ya me lo dieron Esto se acordó Ante el notario público Con la anterior administración A mí no me vas a mover Entonces no vamos a mover nada Iván Hernández Noti 9 Y bueno Pese a que este mercado Quedó muy bonito Parece ser Pues lo vamos a ver Porque ya lo van a entregar Entonces vamos a ver La capacidad de tránsito Que tiene al interior Del mismo Porque no sé Si usted pudo observar Ahorita Con las imágenes Que le presentamos Los pasillos Están muy reducidos Entre un local Y otro Y como se acostumbraba En el anterior mercado Este que derrumbaron Muchos locatarios Ponían algunos De sus productos Casi casi afuerita Entonces vamos a ver Qué tan funcional queda Y ojalá Hayan Le hayan tomado bien Las medidas En cuestión A este mercado Insisto La prueba de fuego La van a pasar Pues después Despuésito De la inauguración Vamos a hacer Una breve pausa Son las 8 de la mañana 31 minutos 99 32 67 98 22 Escuchamos Leemos Y damos a conocer Sus comentarios Sus mensajes Sus opiniones A través de esta Línea telefónica Y también si usted Lo prefiere en Facebook También nos puede escribir Estamos transmitiendo Totalmente en vivo En unos momentos más Damos lectura A sus comentarios Pausa Volvemos Ahora Donde veas el cielo Puedes estar conectado Al mundo Sin importar Donde vivas Husnet El líder mundial De internet satelital Llegó a México Disfruta de internet De alta velocidad De 25 megas Datos ilimitados Y atención al cliente Las 24 horas Contrátalo hoy mismo Y obtén instalación Estándar gratis Y otras ofertas especiales Llama ahora O visita www.internetdondevivas.com.mx Para más detalles Husnet Líder mundial En internet satelital En Centro Estamos trabajando para ti En apoyo al talento E iniciativas de estudiantes De nivel superior El Ayuntamiento Realizó la firma De convenio De colaboración Con la Universidad Tecnológica de Tabasco A través del cual Se estrechan los lazos De colaboración Para la realización De proyectos Y actividades conjuntas Tales como La creación de empresas Con jóvenes Egresados De esa institución Vamos por más oportunidades Para nuestros jóvenes Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad Estos programas Entretenidos Y siempre con unos Invitadazos ¿Tenías video, verdad? ¡Ya! Bueno, así que pasó ¿Quién sabe? Sí Acompáñenme cada noche A las diez y media Por Canal 13 Saga Live En Movimiento Ciudadanos Sabemos que no te equivocaste Al votar por un cambio No te equivocaste Al votar por un mejor futuro Aunque vayamos Hacia el pasado No te equivocaste En votar por la honestidad Aunque sigan La mentira Y la manipulación No te equivocaste Al votar por la educación Y la ciencia Aunque quien gobierna La desprecia Hace un año No te equivocaste Y no puedes hacerlo ahora No dejemos de exigir Que el cambio Por el que votaste Se haga realidad Movimiento Ciudadano El Movimiento de México Toda la información De la Suprema Corte A tu alcance En un clic Suscríbete al boletín electrónico El Poder de la Justicia Recibirás mensualmente Contenidos relevantes Sobre el quehacer Del alto tribunal Visita el portal de internet Que te facilita La búsqueda De los temas De tu interés Síguenos en nuestras redes sociales Descubrirás Cápsulas Infografías Eventos en directo Y el día a día De la Corte Búscanos en www.supremacorte.gov.es Suprema Corte El Poder de la Justicia Vea su programa Problemas y Soluciones Todos los días A las 7 de la mañana Gracias por continuar con nosotros Y vámonos con el tema De Petróleos Mexicanos ¿Cómo les parece? Justamente Le comento Que me hicieron llegar Amablemente Esta información De Petróleos Mexicanos El sistema operativo De Petróleos Mexicanos Nos comenta Una persona Que vamos a guardar El anonimato Se encuentra hackeado El ataque empezó El día de ayer En la tarde Hoy todos los archivos Se han borrado Y no hay como Entrar a las máquinas Le denominan Le denominan Código Magenta Ese es el tema Y es que Pues Petróleos Mexicanos Se emitió justamente Ahí vemos las imágenes Del bloqueo Que en estos momentos Tiene Petróleos Mexicanos Desde el día de ayer No pueden ingresar A ningún archivo Y por lo tanto Están suspendidos Los servicios de atención Al público Pues aquellos cuales ¿No? Los servicios hospitalarios Y es que Hay un boletín emitido Interno Este que le voy a dar A conocer No es un boletín Que haya sido Circulado al público General Es un boletín Para los empleados Y es que Dice Villahermosa Tabasco A las 13 horas Del 10 Del 11 de 2019 La madrugada de hoy Se presentó Un incidente En el área Del centro de cómputo El CITE De nuestras oficinas Ubicadas en el Estado De México El cual consistió En la detección De un RAM software Que tiene la capacidad De bloquear Importantes Y predeterminados Este Equipos Con En contraseña Que el SCAT software Ya está siendo atacado Y se espera La solución En las próximas 48 horas Es importante Mencionar Que este incidente Tiene de carácter Nacional Por lo que Se recomienda A todos los usuarios No encender sus equipos El día Lunes 11 de noviembre Del presente año Hasta en tanto No se haya tomado Las previsiones técnicas Necesarias El ataque Es nacional Y Lo que tiende a ser Esta situación Es Borrar Los archivos Esperemos que no se pierdan Los archivos Más importantes De petróleos mexicanos No Curiosamente Digo Ahí está el tema Quienes deben de conocer Mucho más Seguramente son Los empleados De petróleos mexicanos Que por ahí Nos hicieron unas Aseveraciones Así que Pues Le estaremos informando Insisto Este tema es interno Y parece ser Que esto está afectando También a la atención Este Pues De servicios médicos También Así que Si usted va a acudir Tome sus previsiones Porque probablemente No le puedan atender Debido a que no tendrán Capacidad de ingresar A su archivo Y a su estado clínico No A su historia clínica No podrán ingresar Porque no tienen Cómo hacer Por otro lado Dos hombres Fueron ejecutados La noche de ayer Sábado Sobre la carretera Federal Cárdenas Coaxacualcos Esto a la altura Del kilómetro 85 En el municipio De Guimanguillo Los cuerpos sin vida Fueron localizados En una batea De una camioneta blanca Con el logotipo De una compañía De televisión De paga Y es que Esto ocurrió Justamente Alrededor de las 7 De la noche A la altura Del puente elegido Zapotal San Miguel Cuando pobladores De la zona Pues se percataron De que en la parte Trasera de la unidad Varada Se encontraban Ambos cadáveres Ensangrentados Por lo que dieron Aviso a las autoridades Al lugar del hallazgo Pues ya sabe Acudieron los elementos De la policía municipal Quienes acordonaron El área Y al verificar La escena del crimen Pues constataron Que las dos víctimas Se encontraban Sin vida Boca abajo Con varios impactos De bala En tanto Elementos de la Fiscalía General Del estado Arribaron para Trasladar A los cadáveres Al servicio médico forense En la ciudad De la venta E iniciar de esta manera Las indagatorias Hasta el momento Los hombres asesinados Se encuentran En calidad De desconocidos Lamentable El tema De las ejecuciones En el estado De Tabasco Ocho de la mañana Treinta y nueve minutos Y la mañana De este domingo Diecinueve de noviembre Fue encontrada Una mujer sin vida Esto en la rancherista Comitán Primera sección Por la zona De Amatal Le comento Cómo estuvo Este asunto Y es que De acuerdo A los primeros reportes La mujer presentaba Huellas De presunta Tortura Este Y El lugar fue Acordonado Por elementos De la policía Estatal En espera Del arribo De los peritos De la Fiscalía General Del estado Para el levantamiento Del cadáver Huellas De tortura Por ende Se tiene que iniciar La carpeta Como feminicidio Si no lo hace La autoridad Está haciendo misa Y además Este Puede meterse En un problema Si es que alguien Quiere denunciar Pero en fin Denuncian Por otro lado Comerciantes Del centro histórico Extorsiones A manos De supuestos Trabajadores De la Comisión Federal De electricidad Aquí le presentamos Justamente Este reporte Que ha sido La queja Bastante constante El líder De la Unión De Comerciantes Fijos Y Semifijos De la Zona Luz En Villahermosa Lenín García Pérez Denunció Que se han presentado Casos En los que Supuestos Trabajadores De la Comisión Federal De electricidad Llegan a los Establecimientos Amenazando Con cortar El suministro De energía Eléctrica Por falta De pago Y piden Moches Para no hacerlo Comentó Que ha tenido 10 reportes De este tipo De incidentes Resaltando Que esas personas Piden desde 500 Y hasta 3 mil pesos A los comerciantes Para no dejarlos Sin el suministro De energía Eléctrica Ellos llegan Y amenazan Con que van a cortar La luz Al interior De los comercios Ya se han dado Casos Tenemos fotos De estos Supuestos Trabajadores De Comisión Federal De electricidad Que van sorprendiendo A comerciantes Expuso García Pérez Agregó Que los supuestos Trabajadores De Comisión Federal De electricidad Llegan con Uniformes Copias De documentos Con nombre De los propietarios Por lo que Consideró necesario Que la empresa Productiva Del estado Refuerce Sus medidas De seguridad A fin de que Los ciudadanos Puedan identificar A sus verdaderos Trabajadores Noti 9 El punto es Que luego son Empresas subcontratadas Ahora el punto es ¿Por qué La Comisión Federal De electricidad Da nombres Y datos Específicos A empresas Externas Cuando hay Una ley De protección De datos ¿No? Pues así Así las cosas Vámonos Con mensajes De la población Gracias como todos Los días Por su confianza Por estar Muy atentos A lo que ocurre Cotidianamente Vamos a dar lectura A sus mensajes Buen día Marlene Dios te bendiga ¿Será que Si van a dar La beca de bienestar Porque son cuatro meses Que no lo dan Soy la señora María Teresa De Miguel Hidalgo Tabasco Pues esperemos Que sí señora En cuanto nosotros Tengamos información Con muchísimo gusto Lo estaremos transmitiendo Soy de la ranchería González Segunda sección ¿Cuándo nos van a pagar Bienestar? Soy soy la peralta Pues eso quisiéramos saber Para poder informarles Buenos días Marlene De casualidad ¿Tienen alguna noticia Sobre la reclutación? Dice de personal De la refinería Porque hasta ahorita No sabemos nada Y nos dijeron Que aproximadamente Entre octubre Nos iban a contactar Y ya estamos en noviembre Y nada Pues todavía no De hecho ni siquiera Los volqueteros Les han pagado A los camiones Que transportan Pues arena Y están haciendo Esta compactación O están sacando tierra Pues a ellos tampoco Les han pagado El pasado fin de semana Estuvieron pues ahí Manifestándose Lo cual contestó La secretaria De la CENER De la Secretaría De Energía Pues que esto no afectaba Los trabajos de la refinería No afecta Nada más No están entregando La arena Y no están haciendo La compactación En tiempo y forma Pero ella dice Que no afecta Ya sabe El tema de minimizar Buen día Marlene Para reportar Una fuga de agua Que está enfrente De la Iglesia Carmelita Por los semáforos Desde julio Está el reporte Y así hemos estado Reportando Este desperdicio De agua Hasta el día de hoy Sigue la fuga Y pues que si pasamos El reporte Con muchísimo gusto También lo pasamos A la autoridad A ver si nos ayudan Con este tema Y por acá Tenemos más información Gracias a Isabel Méndez Por el comunicado Buenos días Soy don José Pérez De Jolochero Para preguntar Si hay algún partido O institución Que pueda ayudar Con una beca Ya que los programas Que existían Del gobierno Pues Andrés Manuel López Obrador Quitó La verdad Hay jóvenes Que si estudian Y necesitan agradecer Además No, los partidos políticos No tienen permitido Dar becas De ningún tipo Y bueno Pues es el gobierno federal Y el estatal Quienes se encargan De ello Vámonos a la pausa Volvemos enseguida Con más Yo creo que mi novio Facundo Está con alguien más Vos crees que tu novio Facundo Te engaña ¿Por qué crees eso? Está muy distinto Está cambiado Está distinto El show del problema Lunes, martes, jueves y viernes Diez de la mañana Esto es Combate Comienza la competencia Combate Lunes a viernes Quince horas Sábados y domingos Dieciséis horas Estos programas entretenidos Y siempre con unos invitadasos ¿También ha estado yo, verdad? ¡Ya! Por la vereda tropical ¿Plan? ¿Así que pasó? ¿Quién sabe? Sí Acompáñenme cada noche A las diez y media Por Canal 13 Saga Life Tu tele se disfruta más Con nuestras películas mexicanas Joaquín Pardavé Arce Nace en Pénjamo, Guanajuato El 30 de septiembre de 1900 Actor, director Cantautor Comediante Y guionista del cine de oro de México Los dos no cabemos en la tierra O se muere usted O le muero yo Mire señora, no se enoje por mí Muérase usted, premiero, si quiere Vamos a ver ¿Cuánto perdió las camisas? Dos pesos en cada uno Tu tele se disfruta más Con nuestras películas mexicanas Para mí el estar en revista de hoy Significa una gran responsabilidad El tener un micrófono Y una cámara en frente Y poder estar compartiendo Tu punto de vista El poder estar opinando Acerca de diversos temas Amigos recuerden que tenemos una cita De lunes a viernes a las 11 de la mañana Aquí en este subprograma En donde se va a poder entretener Divertir Y también informar Así que acompáñenos Soy su amiga Erika Mayo Y los esperamos en revista de hoy En las mañanas Tu tele se disfruta más Inicia tu día bien informado Con Noti 9 a las 7.30 A las 9 Vive una mañana de novela 10 de la mañana Vive cómo se resuelven los peores casos En el show del problema Y a las 11 en punto Diviértete con las mejores notas Reportajes y ocurrencias Con revista de hoy En las mañanas Tu tele se disfruta más Estás viendo Noti 9 de la mañana 8 de la mañana con 47 minutos Gracias por continuar con nosotros Vamos a darle lectura A nuestros amigos de Facebook Quienes todos los días Amablemente también Se comunican con nosotros A través de este medio Si me ayudan con mi pantalla Producción Para darle lectura Muchas gracias Ahora sí ya tengo monitor Keila Alejandro Rodríguez Hola buenos días Saludos desde Tulum Un abrazo Hasta Tulum Ya no voy a decir Mi chiste malo Porque no se ríen Un abrazo La tierra de la pantera rosa Quienes saben ya Ya entenderán perfectamente Emma Pérez Buenos días Saludos Igual para ti Emma Un abrazo Vicky CM Buenos días Saludos y bendiciones Igual excelente Lunes Quisel Córdoba Excelente inicio de semana Ojalá haya sol Porque estoy lavando edredones Y que nervios Ya crecimos Cuando empezamos a ver Si hay sol Para que se seque la ropa Es porque tenemos ya otro tipo De obligaciones Ojalá sí Yo creo que sí va a haber sol Por acá Trino León Sin pena ni gloria ¿A qué se refiere? Si nos dices Trino Si yo también asumo Que es ese tema Pero bueno Que nos confirme Porque luego dicen Que le tenemos mala fe Mejor no Carla Torres ¿Cómo está el clima? Porque no sale El avión todavía Por acá Carlita Muy bien Te esperamos Seguro viene desde Querétaro De visita a Tabasco Pues bienvenida Carlita Tiburcio Sotomayor ¿Dónde vive ese gobernador Para ir a vivir Para allá? Para mí es puro engaño En la calle Que se vive La verdad En sus papeles Solo es maquillaje Que no engañe Señor gobernador Bueno Muchas gracias por su comentario Tiburcio Sotomayor Dice ¿Por qué luego La factura Nos las cobran a nosotros? Casi siempre La pagamos los ciudadanos Siempre Así sea muy cara La factura Giselle Córdoba Mucha neblina Desde muy muy temprano Ahí está la respuesta Para Carla Seguramente Si viene ya por ahí De las 10 de la mañana No va a tener ningún problema Pero en este momento Supongo que deben de estar Un poquito retrasados Los aviones Que despegan O aterrizan Por la cuestión De la neblina Tony Sánchez López Giselle Córdoba No lo sabes Por Va a llover Polvo de lluvia Ok Gracias Fernando Hernández Arias Feliz inicio de semana Para todos los que hacen posible Este noticiero Muchísimas gracias Fer Florencio Alegría Saludos Feliz inicio de semana Para ti Para todo el equipo Que hace Noti 9 De la mañana Saludos desde la Basílica De Guadalupe Siempre anda moviéndose Don Florencio Muchísimas gracias Un abrazo Juanita Rodríguez Buenos días Saludos Excelente día Darbel Trejo Hola buenos días Mi nombre es Darbelio Les saludo desde Tapijulapa Pueblo Mágico Hermosísimo Un abrazo Hasta Tapijulapa Que allá la temperatura Es un poquito más baja Este justamente Porque ya está Enclavado en la sierra Tabasqueña Fernando Magaña Alegría Hola buenos días Feliz inicio de semana Que se la pase bonito Igual para ti Un abrazo Y Elaine Calzada Mollinedo Buen día Noti 9 Feliz lunes Bendiciones Igual para ti Un abrazo Mari León Hola buenos días Excelente día Alberto Ramos Reyes Buenos días Marlene Saludos a todos En el programa Que tengan un excelente Inicio de semana Lo mismo para ti Alberto Un abrazo Y Angélica Morales Gracias por el limogin Zurita Carlos Buen día Yo los estoy viendo Desde Ciudad del Carmen Un abrazo Hasta Ciudad del Carmen Y a todos los carmelitas Que nos están viendo Ángel Oropesa Y la seguridad Para cuando Yo no veo A Ixel Mayanz Dice caminando Por las calles De Villarom ¿A quién? A Fernando O a Humberto Bueno pues los invitamos A caminar ¿No? Hay por ahí de las 10 de la noche Y por gaviotas Por la manga Por todo eso Sin problema Digo Si está también la seguridad Supongo que no van a tener Ningún problema Este Adalberto García Buen día Les veo desde Ciudad de México Un abrazo Hasta la Ciudad de México Carmen Jiménez Buen día Saludos desde Bicentenario Lo mismo Un abrazo para allá Arturo López Hernández Buenos días Ayúdenme a hacer Viral La desaparición Del señor Pablo López Jiménez Él vestía una camisa blanca De puntos y pantalón azul De mezclilla Tiene alrededor de 34 años Desapareció el día sábado A las 4 am Nos envía una foto Por Whatsapp Por favor Y los datos Y de dónde Por favor Tiene un tatuaje En el brazo Que dice milagros Y en la muñeca Una fecha Si nos envías Una fotografía Por favor Con todos los datos Por Whatsapp Con muchísimo gusto Lo estaremos transmitiendo Nemia Recino Saludos y bendiciones Buenos días Excelente día También para ti Arturo López Hernández Cualquier cosa Que lleguen a saber Por favor Pueden comunicarse Al número Bueno ahí aparece Pero no Desconocemos Pues la identidad Si nos envías Una fotografía Con mucho gusto Podemos ayudar Un poco más Carlos Hernández Buenos días Un abrazo Igual feliz lunes Gracias también Por el emoji Por acá ¿Qué más tenemos? Por acá Arturo López Hernández Es de Teapa Tabasco Si insistimos Con la fotografía Por favor Yodrina Orozco Hola buenos días Desde Querétaro Dios les bendiga Nuestro inicio de semana Igual para ti Un abrazo Hasta el hermosísimo Querétaro Ana Uribe Saludos Y Dios les bendiga Desde Jalapa Un abrazo también Miriam Leiva Marlene Excelente inicio de semana Saludos desde Cancún Y que dice Ya nos vamos a trabajar Porque Diosito Nos hizo hermosas Pero pobres Así que no se puede Y pues hay Que hay frío Dice Frito tropical Ah mire Bueno pues No está bueno El sol por allá Pero bueno Hay que ir a trabajar Definitivamente Desde tempranito Nos levantamos Wilber Martínez Oso Buenos días Saludos para usted Muchísimas gracias Wilber Un abrazo Y bueno Esos son los comentarios De la población Teresa de Jesús Villarreal García Buenos días Saludos a Teresa Y a mí Bueno pues un abrazo Un abrazo Tere Cuídate mucho Vámonos con los mensajes De la población Tenemos todavía algunos Y antes de que Pues enoje la gente Buenos días Disculpe ¿Será que me puede apoyar Haciendo viral la desaparición Del señor Pablo López Jiménez Que andaba con un pantalón Negro de mezclilla Y una camisa blanca Tiene alrededor de 34 años Tenemos la fotografía ¿No las enviaron? Bueno pues le pedimos Por favor que nos envíe La fotografía Buen día Saludos desde Jalpa de Méndez Mi hija Alejandra Está haciendo la tarea Muy bien Ale Por ti Un abrazo Buenos días Quería saber si ya Depositaron lo de Bienestar Me llamo Yusiel Daza Martínez Soy delegada de segunda Un abrazo Y pues Todavía no Este Es un abrazo fuerte Para tu voz Si es la alergia Que me mata en esta temporada Pero bueno Este Todavía no tenemos Información Esperemos que próximamente Nos diga la autoridad Que está pasando con esto Y pues Seamos felices Felices con los depósitos ¿No? Buenos días Mi nombre es Héctor Valencia Soy de la ranchería Aslan Tercera sección Solo para mandarle Un fuerte beso A mi madre Que está viendo su programa Y a mi niña adorada Ella es Ariana Alvarado Ella es de Jalapa, Tabasco Y por cierto Muchas gracias por su comentario Un abrazo Buenos días Soy la señora Olga Suárez De la ranchería Ixtacomitán Tercera sección Para saber cuándo van a fumigar Hay mucho mosquito Principalmente por las enfermedades Para los niños y adultos mayores Gracias Buenos días Se supone que van a estar fumigando En estos días Pero pues Esperemos que No haya No haya No haya Este Pues lluvias Para que de esta manera Puedan nebulizar Este De nueva cuenta La señora Olga Suárez De la ranchería Ixtacomitán Tercera sección Dice que para ver Cuándo van a fumigar Que es importante Que pues tengan Justamente Conocimiento Debido a la cuestión De que se están enfermando Los niños Comunican a familiares Y amigos Que falleció el día de ayer El señor Domitilo De la O Peregrino Que está siendo velado En la carretera principal Del poblado Sandial Sector de la Cruz En el municipio De Nacajuca, Tabasco Se le hará una misa De cuerpo presente El día de hoy A las 15 horas En la ermita de Santa Cruz Y posteriormente Será sepultado A las 16 horas En el panteón De la misma comunidad El aviso Lo hace su hermana La señora Juana De la O Peregrino Pues ahí está El comunicado Para familias Y amigos Así que Por acá Vámonos Con el último mensaje Ya nos queda Nada de tiempo Y dice lo siguiente Comunican también Buenos días El señor José del Carmen Del fraccionamiento Pomoca Para hacer un llamado Al presidente municipal A la presidenta municipal De Nacajuca Que mande a fumigar Porque no se aguanta La plaga de mosquitos Que de nada sirve Que hayan fumigado En las escuelas Del fraccionamiento Que el llamado Es urgente La gente se está enfermando Le corresponde A vectores Le corresponde A la secretaría De salud En coordinación Con los ayuntamientos Pero el tema Es salud Pues el llamado Nuevamente Se nos ha terminado El tiempo En punto de la una De la tarde Miguel Ángel Regresa Con más información Mi nombre es Marlene Escandón Mañana a las 7.30 Tiene una cita Pásela bien Excelente lunes Óptica central Hospital de lentes Presentó La gente se está enfermando La gente se está enfermando La gente se está enfermando